...y tuvo que pagar un montón de dinero porque obviamente siente que le hicieron una jugarreta en SummerSlam y bueno, vamos a revisarlo todo en este Progresso, presentado por Progresso por una trípica amenaza de protección para casa, auto y más Baszler está aquí para firmar un contrato por la oportunidad de campeonato femenino de SmackDown en Clash of the Castle La semana pasada, todas las mujeres me vieron ganar la ruleta rusa contra toda la división de SmackDown, y Liv será la próxima en caer ¿Por qué no traes tu peso aquí y vamos a hacer esto oficial? Shayna, tú no me vas a vencer Tú eres como una habitación mala de Ronda Rousey Oh Baszler directamente hacia el brazo de Moringa Oh Baszler, oh mi Dios Oh Morgan sin embargo lo pudo revertir contra Baszler Morgan sobrevivió por ahora Hola Liv, esta noche te enfrentas a Chotzi ¿Estás preocupada de competir esta noche? ¿Puedo poner en peligro tu oportunidad de defender tu título? ¿Lo contra Shayna Baszler en Clash of the Castle? Kayla, si yo fuera una mujer que juega segura, no sería campeona de SmackDown en primer lugar No puedo sentarme del lado y preguntarme cómo voy a hacer las cosas Debo entrar al ring y averiguarlo por mi cuenta Yo sé que tengo un gran tiro al blanco en mi brazo Y obviamente Chotzi va a eso directamente Y no es el único tiro que tengo porque a mi brazo le falta como campeona Todo el mundo en los vestidores quiere lo que yo tengo Y van a hacer lo que sea para quitármelo Y yo voy a hacer lo que sea para mantenerlo Mírame hacerlo Gracias campeona De nada A protagonistas por el campeonato universal unificado de WWE Roma Race, Roma Kintyre Tendrán un careo Indisputable, indiscutible Como este programazo El siguiente combate está pautado para una caída Presentando primero Directamente desde el estado Jardín Nueva Jersey Es la campeona de SmackDown Que yo sí pienso que cometió un error aceptando esta contienda Tiene un tiro al blanco en la espalda como campeona Y uno en el brazo porque está lesionado Mala cosa, maripos Así es, y además sabiendo que ella En muy pocos días, las dos semanas de este sábado O sea, de mañana Se enfrentará a la reina de espadas Shayna Baszler Especialista en romper brazos Por el campeonato femenino De SmackDown Yo no sé si le va a salir la cosa También como le salió en Superstaff El árbitro se descuidó Y no digan que yo lo dije Porque Ronda Rousey tendrá más razones Para apoderarse del programa Y me pueden llevar a mí también preso con ella Oh no Oh no Yo aquí me quedo Chatsy Estás a punto de romper el brazo a Liv Y sacárselo del hombro Para hacerla llorar O poner mi rodilla en su hombro Para lastimar más el brazo Liv está demasiado emotiva Ella piensa que con su gran idiota corazón Puede hacer las cosas Por eso viene aquí Tratando de probarse A sí misma Mientras está lesionada Decir que se va a enfrentar a mí Fue una mala decisión Y por eso la voy a hacer pagar Con mucho cariño Ya saben la clase de cariño ¡Oh! Que puede traer Chocci La contienda Y la ponente De Oakland, California ¡Chatsy! ¡Chatsy! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario SmackDown! ¡Les familias! ¡Je suis Marcelo! ¡Oui, oui! ¡Y si! ¡Le programé! ¡Tengo que ensayar mi francés No practicando Si me quiero quedar aquí Para vivir Freieteness Presentado por Procreío ¿Cómo lo he dicho? ¿Pero qué es francés? ¡Eso no lo sé decir con capítulo! ¡Je je je! ¡Tengo que aprenderlo! ¡Le familié mate忕és De la América Latina! ¡Ah! Yo soy maravilloso Con los idiomas ¡Je je 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 je! Bueno, amigos Esto se va a poner sexto Les voy a decir por qué Esta muchacha es fabulosa Es extraordinaria Ganó moneAwring ¿De Pan? Hizo efectivo Su contrato Esa misma noche Y sí, hay cosas muy lindas En el mundo, pero el sol no sale todos los días A veces llueve Y le va a llover Sin embargo Trata de defenderse, ya lo dijo La propia Shotzi no tiene que probarse Ay, la palanca de brazo El brazo lastimado, sin embargo Leaf la detiene Y justamente Shotzi también quiere la oportunidad por el título Estuvo en esa batalla que terminó ganando La reina De espada, Shayna Baszler Cómo recibe rodilla y arriba en la carátula Y Es buena también con las piernas Cómo, cómo las usa Qué castigo, buscando impulso Buscando impulso Cómo la cruza en la espalda Shotzi es valévola Pero efectiva Shotzi Shotzi Se imaginan que saque A la campeona de circulación No pueda defender Su título en clases de caza O perdón Que se lo quiten Porque no pueda defenderlo Punto Ay, a veces hay que pensar Con la cabeza Y no con el corazón Cómo lo dijo la propia Shotzi Pero sin embargo Leaf trata de hacer lo mejor que puede Y eso es bastante Vieron esos torpedos Esas patadas Davi en el esquinero Viene por más Shotzi Se la pone de ladito Como catapulta Eh No muy alta Pero efectiva Ay, hablando de efectividad Es la patada alta Por encima de la superior Hace el enganche En la parte media Del cuerpo de Leaf Ha comenzado la caída De la campeona Lo venimos en vivo Aquí En SmackDown Será el fin de Leaf ¿Qué? Amigos Seguimos en vivo Celebrando 1200 episodios De este programazo Friday Night SmackDown En el ring La campeona de SmackDown Justamente Con una mujer Que quiere destruirla Shotzi Vean, vean Vieron ese látigo Esa patada Es funesta Se la monta en el escaparate Dios mío ¿Dónde la lleva? Y se lo dijo No tenías que probarte No tenías que probarte Leaf ¡Oh! Lo reviento con el cruce Fijo Uno y dos ¡Uy! Qué cerca estuvo El dolor que tiene que estar sintiendo Esta mujer En ese brazo Sin embargo Pudo revertir La jugarreta de Shayna Basz La semana pasada ¿Se acuerdan? Ah Es muy recursiva Es que ha aprendido mucho Ha crecido mucho Ay, ¿a dónde la lleva? Doble Doble alas de pollo Y no más de pollo rostizado ¡Oh! Qué hermoso suple Dios mío Uno y dos Yo siempre lo he dicho Dragón o tigre Son los más difíciles Y lo pudo hacer Dios mío Cómo le enganchó Ay, Lee Morgan Y se lo dijo Shotzi Te vas a arrepentir De haber aceptado Enfrentarte a mí Miren la cara De esta mujer Dios mío Dios mío ¿Vieron la cara transformada? ¡Wow! ¡Wow! Tiene cara de gatito Miau Miau Pero tiene también Potencial de león ¡Oh! Vieron, vieron, vieron Eso no le gustó ¡Oh! Directamente Con las rodillas Eso no le gustó A la campeona Eso no le gustó A la campeona La tiene Oblivion Para que lo olviden Es todo Uno y dos Y tres Cómo lo hace Talento puro Pero hay que De verdad Querer mucho esto Para hacer lo que está haciendo Esta mujer ¿Cómo se arriesga? Lee Morgan Sí Sale victoriosa Esto no era por el título Ojo El título Lo pondrá de por medio En Clash of the Castle Contra una peligrosísima Shayna Baszler ¡Gracias!